Que lo que mi gente como están, espero que estén al 100 porque ustedes como sabrán yo estoy aquí al 100 Vamos a comentar y pues a escuchar lo que es la canción de Silvito el Libre de Azepan Una de las canciones que es el segundo round con la tiradera de AK, el otro rapero cubano, a lo que venimos a darle De que ahora te empeñes en desafiarme, porque en tu asquerosa vida nunca has podido igualarme Canto por cantarme, escuchan los que quieran escucharme, no tengo que abrirme el culo como tú para pegarme Chismoso, a ti que mensajes yo te he mandado, a no ser diciendo que eres tremendo perro singao Inventando historias no vas a llegar a ningún lado, solo intenta reponerte del locao, dime a cuánto que has matado También estás diciendo que me agredes, si es tu mamá la que sale a defenderte por las redes Con ese tamaño nunca has hecho nada, ¿qué sucede? Sé que quieres intentarlo una vez más, pero no puedes, te excedes Gritando poca cosa se ha entendido, tienes tanta sed de ser escuchado y reconocido Que comenzaste buscando lo que no se te ha perdido Y ahora regresas a casa con el culo adolorido, tú quieres probarte metiendo las manos Durísimo, la canción está durísima Esta es el segundo round en la tiradera Déjenme comentarles que fui a escuchar la de acá Pues sí superó a la primera tiradera de él En cuanto al beat y en cuanto al rapeo Pues se escucha un poco mejor Sin embargo, sí lo rapea en un solo tono, en una sola métrica Y eso causa un poquito de aburrimiento En este lado pues vemos que Silvito Por el lado de Silvito vemos y escuchamos Que pues va como que aumentando el poder O los punchlines En cada verso Entonces eso lo hace un poquito interesante Porque uno quiere saber un poquito más de lo que está diciendo Pues acá estoy diciendo que no se iguale a Silvito Que no sea iguale a él Porque obviamente pues él tiene la delantera y sabe rapear mucho mejor que él Vamos a seguir No sé en la lava con un doble tempo que lo parte hasta la perra baba Con temáticas tan tontas tú a nadie le pones traba Quieres que te escuchen pero tu momento se te acaba Me dieron un machetazo por el cuiro allá en Oriente Cuando adolescente puedes preguntarle a cualquier gente No sé de dónde tú sacas, qué galletas por la frente Esta vez yo creo que sí te drogaste con pastediente Y no soy guapo, tampoco utilizo cobardía Tengo un compromiso con mi patria desde el primer día Le tiré el gobierno dentro de Cuba con valentía A mí nadie fue a sacarme nunca de la policía No sigas inflando ni entrometiéndote en vida ajena Averigua bien los hechos para que no pases pena Tú te sientes mal porque no llenas, no fluye, no suena Y la gente busca tus temas solo para ver tu nena Tuviste que hablar de mi familia pa' que vuelva a ti Los mismos recursos que utilizan los del DTI Por mucho que intenten preparar palabras para mí Vuelvo a descocerte el culo porque ya te lo partí Pendejo infeliz, ya yo te escuché Alguien de Cuba me puede decir que es DTI Déjenlo en la caja de comentarios Viene durísimo, yo creo que se metió con un tema Bastante muy personal Silvito Sin dejar atrás que el otro rapero acá También dijo algunas expresiones hacia su familia Violó la parte del BIF o en la tiradera Que no se deberían de tocar Sin embargo Por el lado de Silvito La señora o la esposa o la novia de acá Creo que es productora, manager Y pues es modelo Entonces por ese lado creo que podría También quitarle un poco el peso A violar el tema de que no se mete con la familia Porque ella es parte del elenco O de los que producen la tiradera Durísimo porque le dice que Solo van a ver sus videos por su novia Entonces Dulísimo, me dio un poco de risa Vamos a seguir escuchando Ahora recibe, no motive La pinga pa' ti, pa' los que te escriben Seis días para seis minutos de mierda Con tus convives Pa' encontrar la musa Tienen que pagarle un detective No te dejas siendo el mágintele Cuál sucia y aguaza Hablo como a mí me salga del tolete ¿Qué te pasa? El rap viene de la calle Tú eres un niño de casa Y tu carrera es cuna Gracias igual que tus amenazas Pasa, no hables que vas que hacerme Coque en carretera Yo te doy mi dirección Mis datos, lo que tú quieras En el internet Todos se hacen los malos Y los fieras Cállate el bocón y avanza Pa' que veas lo que te esperas No me ofende Al escuchar tu voz solo me río Tu lápiz bota más mierda Que un inodoro de un pío No sé cómo tienes cara De seguir buscando lío Tu papá soy yo Por eso no te atiendo Ni te crío Que arranca payaso Hace rato te pasé la cuenta Con tu flow de renta Y todos esos personajes Que te inventa Tu voz no se entiende Ni aunque se ponga En cámara lenta De ti no va a quedar nada Cuando pase la tormenta Wow Aquí ya no paró No sé si va a haber coro Yo creo que no va a haber coro Yo no la he escuchado Es primera vez que la pongo en mis audífonos Y estoy escuchando junto con ustedes No sé si va a haber coro Pero se fue de corrido Al igual que lo hizo este otro rapero Que lo hizo acá Pero acá Silvito si le mete Unos Un rapeo un poco diferente Un poquito más lento Y después sube con los punchlines Se lo hace diferente Pero Buenísimo Acá Si El criticó en la tiradera anterior Este Rapero banca Y critica de que Habla con muchas más expresiones Y se quiere hacer un poquito el culto Y Pues acá le tira que El rap fue criado en la calle Y por ende pues Se puede Hablar de esa manera Me parece un argumento bastante válido Y También habla de que Él Debería de O Acá en este caso Debería ser hijo de Silvio Silvio Rodríguez es un Un cantante Cubano Muy Muy respetado Y Él es el Padre de Silvito Entonces como que En este caso Él fuera El hijo mejor O el hijo de De Silvio Sería Aca Y no Silvito Entonces acá le dice Que El hijo pues De Silvito Libre Es Es Aca Muy Muy acertado En lo que Lo que está diciendo Vamos a A seguir y a terminar la rola Sucedante Careguante Jaca No eres sano A ti si nunca te he visto Jalando pa' tus paisanos Ir contra Canel Es un deber De todos los cubanos Tú eres un chiva Aunque vivas Del gobierno americano Contigo termino No eres asesino No te creo Tienes demasiada tela Jaca Pa' ponerte el dedo Tu léxico Y tus palabras Son cheos Como tus videos La vida que te ha tocado Yo a nadie se la deseo Veo A quien le gusta La sensación de perder Cometerse en compromisos Que no pueden sostener Refresca la vista Loco Si no tienes na' que hacer Búscate un trabajo O atiende mejor A tu mujer Debido a la pandemia El cementerio no está abierto Pero vamos a abrir las puertas Porque está llegando un muerto Me da igual Si se llamaba Patricio Joaquín O Alberto Aquí se va a enterrar Otra malanga Más en el puerto Refresca tu calentura Relaja la voz Bacán Que la guerra entre nosotros Que es de brisa Por huracán Tú no necesitas premios Tú necesitas un man Que te pongan los horarios Pa' tomarte El día sepan Si hubo Si hay Un coro Pues está muy Cabrón Muy jodido Está buenísimo Pero Si le Le tiró Muy fuerte De último Porque le dice Que atienda mejor A su mujer La verdad Le sigue pasando El rolo Silvito Para mí En los dos rounds Se la lleva Le responde Varias cosas De las que Él dice En la tiradera Anterior Quise dejar Quise dejar más El tema Porque Quería que lo Escucharan ustedes Y también lo Interpretaran Y lo dejen En sus comentarios Porque Hubieron algunos comentarios En el video anterior De que Pues mucho hablaba Y de que Lo paraba mucho Pero A veces YouTube Con eso De Los derechos De autor Me lo tumba Pero vamos a ver Que no me lo tumbe El arte Está muy bueno Es Freddy Krueger Con 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 el cadáver De acá Muy bueno El audio Perfecto Como siempre En la cueva Grabado en la cueva Muy bueno Producto De primera En la cueva Vamos a Terminar de Escuchar Lo último del video Creo que O lo de Lo de la canción Creo que Hay como algo ahí Vamos a Escuchar Acá Además te estoy llamando Para decirte Que he tenido una semana Súper 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 Graciosa Escuchando tu música De binga Sí a ser Tremenda binga Me río Con pinga Aquí Perdón hermano Perdón 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 Estoy nervioso Si a ser Se te doy un cingado Arranca Ponga Es una Como parodia O O realmente Pues están Dramatizando Algo que Si pasó La verdad No lo podría Determinar Porque Obviamente Entre ellos Se pueden llamar Y se pueden decir Cosas Vamos a Yo creo que Ya el video Ya se fue Y Vamos a Escucharlo hasta El último segundo Lo que pasa es que estoy todo ronco a gritar Yo creo que ahí Es donde Es donde Él dice que gritó mucho Y Y por eso no se le Escuchó En nada Que se está recibiendo referencia Al video Al primer video De la tiradera Como les dije La primera tiradera Creo Creo que Acabó con Aka Porque si le ha tirado Como la primera Como la segunda Rola La hubiera pegado Yo Me hubiera atrevido A decirle que Estaba dura E iba dura La 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 tiradera Pero No pues Silvito Lleva la delantera En los dos rounds Para mí sigue siendo el campeón No sé para ustedes Dejen sus comentarios Nos vemos en el próximo video